Hola a todos, hoy estoy en una de las portadas de Rocío Flores En la primera, Rocío Flores destrozada tras el testimonio de su madre Ya en el capítulo piloto de la docu-serie, pues allí se cargó a todo el mundo ella, tan feliz se quedó Rocío suplica a su madre, luego su madre dice que nunca le llama y que nunca le pide perdón Hasta en las revistas, ¿sabemos en las revistas que ella? La paliza de mi hija, bien grande, es la gran maestra de su padre Y bueno, pues ya dice que no va a haber una reconciliación, que no Rocío se derrumba, pero a lo mejor es la portadita, está la miniatura que dice Berenro que David haría que fuese por volver con Rocío, o sea, yo no sé esta mujer en qué planeta vive Rocío Flores cumple 20 años sin su madre Es que claro, ella tendría que haber llamado a su madre, no su madre a ella Porque como cumple ella, es que haga lo que haga, tiene que ser los hijos los que llamen a la madre La madre no tiene obligación de nada Que cada uno sea feliz y ya está Esto contesta ella cuando se casa su madre y no la invita Rocío Flores, desesperado intento nuevamente de reconciliarse con su madre Y la madre, ironía digo, le diré, jamía, ahora o no, que estoy haciendo una docu-serie Y me van a pagar mucho dinero y no me interesas Humillada en Honduras Te recordamos Vanitatis que sacó su sentencia de cuando era menor y todo este problema Luego tenemos aquí a Rocío Carrasco una ventanita donde dice que no va a hablar de su hija, que lo evita Pues menos mal, hija mía, porque si no llegas a evitar no sé lo que dices Rocío Flores enfrenta a su madre para salvar a su padre Que le pide 5 años de cárcel O sea, esta mujer se piensa que la gente va a la cárcel Así, viva la Pepa, cualquiera Esta, de verdad Rocío Carrasco nunca perdonará a su hija ¿Y tú qué sabes? O sea, ¿tú qué te metes donde te llaman? Como ha vendido a su madre, a su hermana, a su sobrina y a su tía Pues puede vender a todo el mundo Mis hijos y yo somos víctimas de una venta bélica, o sea, del padre ¿Por qué los dejas con él? ¿Por qué no te lo llevaste contigo? ¿Por qué le diste la custodia? Es que no entiendo nada Estoy aguantando el chaparrón Rocío Flores Y de verdad que sí, que me dio el chaparrón Sin beberlo ni comerlo Porque tú, vamos, ¿qué culpa tendrás? Aquí, los dos hijos víctimas de sus padres Bueno, de los problemas de sus padres, diría yo más bien La siguiente portada Las fotos que impiden la recorcelación con su madre Su madre no quiere ni que se lleven bien, ni que se lleven mal Ni que les hablen, ni que no les llamen Ni que no quieren nada Es que no sabe ella, ni come ni deja de comer Antonio David y Rocío Dan los primeros pasos tras el documental Acuden a un notario Para protegerse su futuro Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Yo la verdad es que estoy Yo alucino en colores Y bueno, espero que os haya gustado Y que paséis feliz tarde